1-1-2 1-1-2 Todos debemos ayudarnos, ser un poco más humanos, escucha y podrás ayudarme Llama al 1-1-2, tu fuerza ayuda, contenta con presiones, tu mi vida salvarás 1-1-2 Te puedes ayudar, comprime bien con fuerza y mi vida salvarás Presiona mi pecho si estoy en el suelo, no pierdas el tiempo, tu puedes ayudar 30 compresiones, 2 respiraciones, llama al 112, tu puedes ayudar Me darás el viento que llevas dentro Todos debemos ayudarnos, ser un poco más humanos, escucha y podrás ayudarme Llama al 1-1-2, tu puedes ayudar, contenta con presiones, tu mi vida salvarás 1-1-2 1-1-2, tu puedes ayudar, comprime bien con fuerza y mi vida salvarás 1-1-2, tu puedes ayudar, contenta con presiones, tu mi vida salvarás 1-1-1-2, tu puedes ayudar, comprime bien con fuerza y mi vida salvarás 1-1-1-2, tu puedes ayudar, comprime bien con fuerza y mi vida salvarás 2-1-1-2, tu puedes ayudar, comprime bien con fuerza y mi vida salvarás 1-1-1-2, tu puedes ayudar, comprime bien con fuerza y mi vida salvarás